Tómate esto, anda. No deberías ir a trabajar mañana. Mañana voy a estar bien. ¿Cuánto tiempo estoy en consenso? Poco, pero tendríamos que ir a urgencias. No, ni loco, bella. ¿Quieres que te ayude a desvestirte? No, que no me puedo ni mover. Apague esa luz, por favor. Elena está llorando. Dice que por su culpa se va a morir papá. Ya voy yo. Bueno, volaste por los aires. Iñaki, a la cama. Ahora va a ser culpa mía que seas un patoso. Bueno. Muy bien. Veo que está todo prácticamente listo ya. ¿Alguna duda? Poder pagarlo. El crédito está exclusivamente a su nombre. Así es. ¿Algún problema? No, simplemente que si lo firmara con su mujer, el préstamo podría ser aún mayor. Yo no estoy casado. Tal vez sería mejor que me atendiese otra persona. Disculpe. Todo me siento. Ya terminamos. Gracias. Vale. 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 Gracias.